Pues continuamos aquí en Como Cada Mañana y nuestra siguiente entrevista, ponga mucha atención, porque vamos a hablar de cómo inculcar hábitos desde bebés. Para ello está aquí con nosotros nuestra amiga colaboradora y experta, Ludi Pérez. Bienvenida, Ludi. Muy bien, buenos días, Xochitl. Fíjate que ahorita que estábamos hablando del tema, me di cuenta que a veces como papás no le damos esa importancia de que desde chiquitos podemos inculcar este tipo de hábitos y a veces ya creeremos que, pues no sé, ya entran a la primaria o entran al kinder y ya empezamos con la disciplina, con los límites, con la rutina. Desde bebés se puede. Pero es que es más fácil desde bebés. Y a veces me dicen, ¿y cómo iniciamos? Yo les digo... Es cierto, ¿cómo? A ver, dicas. Es importante, me dicen, ¿cómo iniciamos? Yo les digo, lo más sencillo es empezar con lo siguiente. Cada vez que yo le estoy haciendo una actividad, tal vez le estoy cambiando el pañal, tal vez está en el momento de comer, en el momento del baño, le estoy informando qué es lo que va a pasar, qué es lo que está pasando y qué es lo que va a seguir. Entonces con esto el bebé empieza a entender que existe una rutina, que cada vez que yo me baño a lo mejor sigue la siesta o sigue la hora, por ejemplo, de... De comer. De comer. Entonces si yo poco a poco le voy informando de lo que está sucediendo, empiezo a establecer hábitos. A veces me dicen, es que ¿por qué es importante? Pues si son tan pequeñitos, ¿por qué hay que hablarles ya como si fueran niños más grandes? Porque ellos pueden comprenderlo. A veces... Súper inteligentes, Ludie. A veces decimos, no, no, no entienden, no son bebés, como no hablan, por lo tanto no aprenden. Pero claro que sí, un niño que vas poco a poco informándole, todo este proceso es mucho más fácil que pueda adquirir hábitos saludables o hábitos adecuados para su edad, ¿se me explico? Ahora, a veces yo les digo, Sochil, es importante que entender que cada familia, sus hábitos van a ser diferentes, ¿verdad? En cuestión de costumbres. En cuestión de costumbres, en la crianza, pues muchas veces para mí lo que es importante, tal vez para ti no lo vaya a ser, porque así nos criaron, ¿verdad? Pero lo importante aquí es entonces empezar con qué son los hábitos saludables en el aspecto, por ejemplo, de alimentación. Ahí, aunque a mí me hayan creado de una forma y a ti de otra, Sochil, es importante entender que los niños tienen que tener una alimentación balanceada. ¿Y cómo voy a empezar? Pues a veces decimos, pues yo le doy papillitas y ahí estoy dándole verduras, estoy dándole las proteínas que necesita. ¿Qué pasa cuando este niño crece, tiene un año, tiene 18 meses y se incrementa lo que es la dieta? Como papás, tal vez nosotros no tenemos el hábito de consumir alimentos adecuados o alimentos saludables, entonces es más difícil entender. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si yo quiero crear esos hábitos, tengo que empezar, como yo como papá, empezar a establecerlos. El hábito de la alimentación saludable es sumamente indispensable en los bebés porque, bueno, debe fomentar su crecimiento, su desarrollo neuronal y todas las necesidades que va a tener. Por lo tanto, es importante que entendamos que si yo en la casa, por ejemplo, estoy embarazada y desembarazada, las verduritas como que no me entran. Que no fueron tus favoritas, ¿no? Así es, entonces es difícil yo fomentarlas en los niños. Oye, ¿sabes? Y ahorita que estás tocando este tema, es muy cierto, a mí me pasó con mis dos embarazos, como, bueno, a mí me gusta mucho lo que es el tofu, ¿no? En todas sus presentaciones, ¿no? Entonces, ¿sabes que mis hijos, y obviamente como que en los embarazos todavía se me acentuaba más ese amor, ¿no? Y cariño y sabor por el tofu. ¿Te gusta? Exacto, ¿sabes que mis dos hijos aman el tofu? Así es. Entonces, como que uno les va pasando, y ahorita que tú lo comentas, en cuestión de verduras y la mamá, en el embarazo, pues, no, el brócoli lo hacía a un ladito, ¿no? Los frijoles, algún cereal, ¿no? Entonces, el bebé... Entonces, es importante entender que desde el cambio tiene que ser desde yo, desde que estoy embarazada. A veces, bueno, ya tengo el niño afuera, ya está el bebé, ya tengo el niño más grande, ¿cómo empiezo a establecerlos? Lo primero que tengamos que entender es que establecer un hábito quiere decir que es una consecuencia de una rutina de todos los días. ¿No puedo yo crear un hábito cuando yo, por ejemplo, un día sí, un día no? ¿Se me explica? Entonces, tiene que ser una rutina constante, ¿ok? Y la otra es que sí tengo que intervenir. A veces me dicen, Ludi, pero es que las rutinas nos hacen mecánicos, ¿no? Nos hacen robots. Pues sí, pero para un niño es indispensable eso, Chil. Ellos así les gusta. Es una manera, se van a dar cuenta que les damos esa seguridad. El saber qué es lo que sigue, qué es lo que está pasando con su crecimiento y con su familia es importante para ellos. A veces creemos que para ellos no se dan cuenta, pero claro que sí. A un niño que le cambia su rutina, es un niño que se porta a veces hasta mal, que tú dices, bueno, pero... Está emberrinchado. Está emberrinchado. A un niño que le cambia la rutina de la siesta, es un niño que tal vez ya deja de comer. ¿Se me explico? Por eso es establecer una rutina. La rutina quiere decir que va a establecer hábitos adecuados, ¿ok? Y adecuados para mi familia, porque a veces queremos adecuarnos para cuando ni siquiera la familia sale a recrearse y queremos empezar a meter ese tipo de rutinas. Y fíjate que esto que comentas también comparto, digo, mi experiencia también. Simplemente cuando estás fuera de casa, ¿no? Y a lo mejor te agarra la hora de dormir, a la hora que se van a dormir, que te agarra fuera de casa. El niño ya esa noche hasta se está despertando a cada rato, cuando normalmente no se despierta. Sí, sí, sí. Sí, entonces esto viene a afectar, ¿no? Exactamente, por eso es importante entonces establecer esto. Llega un momento, te vas a dar cuenta, Sochi, no sé si ahorita lo estás relacionando con tus hijos, que llega un momento de que el niño de lavarse los dientes, de ser un niño que le gustaba bañarse, que sí me explico que ser un niño más ordenado, cambiarse, llega un momento que este niño ya no lo quiere hacer, ¿sí me explico? Como que se vuelve bebé rebelde, ¿no? Exactamente, entonces lo que tenemos que hacer es empezar a entender que es un proceso por el que va a pasar, pero entonces ahora lo que yo puedo fomentar o fortalecer es por medio de cuentos, inventarle alguna historia de por qué es importante lavarnos los dientes. Ahora a veces me dicen, ¿pero por qué pasa esta etapa? Y pasa con todos, a lo mejor a este niño sí le gusta lavarse los dientes, pero no le gusta bañarse, o no le gusta limpiarse, ¿me explico? No le gusta zonarse la nariz. Entonces yo les digo, esto pasa porque los niños empiezan a generar cierta autonomía, entonces ellos ya son muy independientes. Todos los procesos que implican como lavarse los dientes, y eso son procesos que le van a requerir tiempo, tiempo que dejan de jugar. Para adaptarse a ese régimen. Así es, entonces por lo tanto tenemos que entender que va a pasar y pues entonces voy a fomentarlo con historias, con algún superhéroe que sí le gustaba lavarse las manos. Involucrar las cosas que le gustan para hacer estas actividades. Para poder hacer esas actividades, porque se van a dar cuenta que para nosotros como papás es importante, supongamos que se bañe todos los días. Claro, y los dientes. Y los dientes para ellos no es importante, Xochitl. Es por eso entonces que por ejemplo las diferentes marcas de cepillos dentales, pastas dentales. Sí, buscarle una variedad. Y ponenlo que el cepillo del Spider-Man, del Hombre Araña, del Hulk, para que esto sea atractivo. Así es, a veces me dicen, Ludi, pero ¿cómo entonces yo le hago entender a mi hijo que eso es importante cuando para él no lo es? ¿Sí me explico? ¿A que no? Así es, es como por ejemplo, Xochitl, a lo mejor para ti no es importante regar las plantas todos los días, pero a lo mejor lo es, ¿me explico? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo le hacemos entender? Por medio de yo, mi ejemplo, lo hago todos los días, el ejemplo, pero sin inventar estas historias. Ya ves, como dicen las abuelitas, hay que predicar con el ejemplo. Así es, ¿y qué le pasó a Juanito cuando no se lavó los dientes? ¿Qué le pasó a Susanita cuando no quiso bañarse y se llenó de pie? ¿Sí me explico? Cosas así tenemos que ir incrementando, porque acuérdate que ellos tienen que empezar a ver esa visión al futuro. ¿Qué pasa con las cosas que no hago? Que hay una consecuencia y por lo tanto tengo que hacerlo, ¿sí me explico? Y entender que es un proceso de paciencia, ¿sí me explico? A lo mejor este niño, dices, es un niño que se portaba bien y de repente empezó a ser más rebeldito, como tú dijiste. Es una cuestión de paciencia. Yo estoy empezando a incrementar un hábito, tengo que tener paciencia y entender que este proceso va a durar mínimo 20 días, 30 días. O sea, no creen que va a ser fácil. Y sabes qué, Ludi, y hay que disfrutarlo. Muchos pueden decir, ay, ¿cómo lo vamos a disfrutar si estoy batallando con la niña o el niño que no quiere lavarse los dientes, no le gusta, no le gusta bañarse, ahí anda con tres días que no la puedo hacer que se vaya. Pero pues son etapas y crecen tan rápido que dices, ay, ni para qué me estaba mortificando. Crecen, el tiempo se va volando. Hay que aprovecharlas, tampoco nos vamos a estar sacrificando toda la vida en hábitos, hábitos y todo adecuado y todo perfecto porque es imposible, veámoslo así. Que haya un poco de flexibilidad. Sí, de flexibilidad, pero hay cosas básicas como una alimentación saludable, esas son cosas que no podemos ser flexibles porque sabemos que estas cosas van a tener un, ¿cómo se llama? Algo que va a impactar su vida después. Claro. Por lo tanto, es importante entender que hay cosas que no podemos ser tan flexibles como lo que son los alimentos. Tal vez sí pueda más variar, a veces me dicen, Ludi, ¿cómo le quito la comida a Pachatarra? Pues deja de comprar. En casa que no haya. Exactamente, si en tu casa no hay, se va a dar cuenta que no es así. Pero en la calle, pues deja de comprar para ti. A veces, de verdad, como papás, tenemos hábitos muy inadecuados, ¿se lo explico? Entonces, queremos que... Exacto, ¿cómo queremos que el niño sea así, todo perfecto, saludable? Es muy difícil, es muy difícil. A veces me dicen, Ludi, pero es que yo lo hago, pero mi esposo no. Pues entonces es difícil. ¿Cómo queremos que el niño vaya al kinder, se levante temprano, si mi esposo no lo hace o yo no lo hago? Por lo tanto, tenemos que predicar primero con el ejemplo y después tratar de persuadirlo con actitudes. Se me explico con ciertas acciones que va a favorecer este tipo de ejercicios. Como cuando dicen al niño, no tomes refresco. Y tú le dices a tu esposo, me sirves el refresco, por favor, échale hielo. Exactamente. Pues es que nadie en casa, nadie toma refresco. Así es, nadie. O la clásica, no hay que decir groserías. Se me explico, entonces, o no se grita y pues te la paso gritando. Entonces, lo que quiero decirte es que es súper importante que para ellos, quiero que fomentara. Fomentar con el ejemplo. Así es, no hay otra manera. Y la otra, pues es tener paciencia y fomentar siempre actividades que lo hagan. A veces me dicen, para el baño, a veces nada más es lo meto al baño y dura como cinco minutos y lo saco. Pues obviamente eso se le va a hacer algo rutinario. Se le va a hacer algo tan... Simple. Es algo práctico y simple, o sea, digo, con los niños hay que buscar la imaginación. Esa imaginación que perdimos, Xochitl, cuando estábamos pequeñitos. Claro. Que teníamos, con los niños hay que buscarla. Y se me explico, a veces me dicen, bueno, pero es que ¿por qué no le gusta? Pues ya le buscaste otra forma, ya buscaste de ponerle a brócoli, ponerle corazones, de ponerle, se me explico, diferentes sistemas para que pueda estar bien. Ahorita yo voy con lo del cepillo de dientes y ahora fíjate que allá en el mercado, cepillos de dientes para los niños de tres años, eléctricos. Y ese quiero, mamá, bueno, se lo compré y ahora todo el día se quiere... Ahorita, digo, me siento identificada, ¿no? Porque estamos hablando de esto. Todo el día quiere estarse lavando los dientes. Claro, pero buscaste... Porque ahí está con el... El cepillito. El sonidito y el sonido. Lo que quiero decirles es que tú buscas esa alternativa. Como mamás... Algo atractivo. A veces decimos, es que tiene que ser así y se acabó. Tienes que comerte todas las verduras y se acabó. Pero a lo mejor las verduras no tienen ningún chiste o significado para él. Entonces primero fomenta por qué es importante comer verduras y después le meto las verduras. ¿Sí me explico? A poco a poco. Con nuestros hijos. Son de... Yo estoy segura que todas las mamás que en casa estuvieron pendientes a esta entrevista les va a quedar mucho y van a seguir con estos consejitos prácticos. Muchas gracias, Ochil. ¿Dónde te pueden localizar? Estoy en el número 664-171-2135 y en mi página de Facebook estoy como Ludi Pérez para que puedan contactarme. Ludi Taller. Y pues si tienen dudas siempre estamos a sus órdenes. Muy bien. Pues ahí tienes toda la información en dónde pueden encontrar a Ludi. Sí. Y te esperamos la próxima semana. Claro que sí. Gracias. Vámonos con Lidia. ¡Vámonos con Lidia! ¡Vámonos con Lidia! ¡Vámonos con Lidia! Gracias.